Número ¿Quién ha visto matrimonios sin correr amonestación? ¡Un pavo real! 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 A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un corrido ecuatoriano que se llame el pavo real Que se llame el pavo real y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital El penetal, el manicomio, la cárcel o un hospital La cárcel o un hospital Si no cumplo lo ofrecido nos podemos divorciar Nos podemos divorciar para que existan las leyes que se deben arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted joven le ofrezco una canga en casamiento Una canga en casamiento Mi vecina, la menor, es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por eso les advierto No me la venga a tantear No me la venga a tantear No hay radiodemostración Ni instrumento de tolvar Numeran, numeran, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin correr a monetación Ateneran, numeran, numeran, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin correr a monetación Chévere, 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 ch Yo le voy a aconsejar que combinen los colores, que la raza es natural Que la raza es natural y un negro con la negra es como noche sin luna Es como noche sin luna y un blanco con naranja es como leche y espuma Es como leche y espuma, todo negro pero recio, con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar, para que vengan los hijos con plumas del pavo real Para que vengan los hijos con plumas del pavo real Chévere, 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 ajá Chévere, 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 uh ¡Gracias!